¡Sam! ¡Sam! ¡Buenas noticias! Volveré a Isla Bocado para destruir la Flux de Flux de Flux que está creando monstruos mortíferos que tratan de aprender a nadar para atacar a la Dama Libertad. Te acompaño. ¿Qué? ¡Hey! ¡Sam! ¡Va a haber grandes peligros y tal vez muramos allá! Y por eso necesitamos ayuda. Al llegar a Isla Bocado, el primer objetivo es llegar a mi laboratorio. Usaré mi vieja computadora para localizar la ubicación de la Flux de Flux. Cuando la encontremos, la apagaremos. ¡Cierra la vista! Si trabajamos todos juntos, será como comer pie. Esto es totalmente... ¡Bananas! ¡Es algo maravilloso! Es increíble que la Flux de Flux creara todo esto. ¡Tanto como para hacer que un hombre llore! ¡Camarones arriba! Mantequilla. ¡Ay! ¿Qué es eso que está por allá? Solo es un tomate. ¡Pacodrilo. Supremo. ¡Sonténarse todos! ¡Nos daremos un coconazo! ¡Hay un puero en el bote! ¡Pacodrilo! ¡Sonténarse todos! ¡No! 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 ¡También me gustan! ¡Oh! Falta poco. Esa es la fresa más grande que he visto en toda mi vida. ¡Se le sacó la jalea! ¡Elefantía! ¡Corran, corran, corran! ¡Rápido, Blanc! Oigan, ¿no estuvo tan mal? Sí, agradece que no encontramos una... ¡A la burguesa! ¡Chimparón! ¡Sí! ¡Chimparón! ¡Sí! ¡Chimparón! ¡Sacase! ¡Sí!